Hoy en Radio Resultados. Confirma el presidente López Obrador la suspensión de la reunión de la Alianza del Pacífico. El gobernador de Texas contempla el uso de tanques a la frontera con México para labores de seguridad. La selección de México empata a cero goles con Polonia en su debut en Qatar dos mil veintidós. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es veintidós de noviembre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. Este martes en la conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la suspensión de la reunión de la Alianza del Pacífico que se realizaría en México. Porque es un acuerdo de naciones y de representantes de Estado independientemente de las diferencias que puedan haber. Entonces que esperáramos a ver si este rectificaban y si no pues ya se veía otra opción. Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay distanciamiento o diferencias con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, tras la elección del presidente del Banco Interamericano de desarrollo. Acerca de Alberto Fernández es mi amigo, somos compañeros, amigos y estaba invitado porque se iba a llevar a cabo la reunión de la Alianza del Pacífico. Y sí, estuvimos viendo lo del bit, pero no hubo acuerdo. Sin embargo, eso no significa ningún distanciamiento. El jefe del ejecutivo lamentó el fallecimiento del cantante cubano Pablo Milanés. Empezamos pues enviando un abrazo a familiares, amigos, compañeros de Pablo Milanés que falleció, un gran cantautor que escucharon muchos sus canciones, muchos, muchos. Nos beneficiamos con su música nacional. Greg Abbott, gobernador de Texas, contempla el uso de tanques a la frontera con México para labores de seguridad. De acuerdo a información del diario The Texas Premium, el medio aseguró que tuvo acceso a documentos sobre la misión de Abbott que incluirá el uso de vehículos blindados diseñados para llevar tropas. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, canceló su visita a México programada para este jueves, que tendría como eje central las reuniones con el presidente Andrés Mano López Obrador. Aunque el gobierno argentino dio como la razón oficial la gastritis erosiva que lo dejó mermado físicamente durante la gira a Francia e Indonesia. Pero diarios argentinos señalan que la razón de fondo es una molestia de Fernández con López Obrador por la falta de apoyo en la votación para elegir al nuevo presidente del Banco Interamericano. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reiteró el compromiso de su partido de votar contra la propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador, cuyo texto será presentado mañana por la bancada de Morena ante las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Reforma Electoral en San Lázaro. Economía La Secretaría de Economía informó que de enero a septiembre de 2022 aumentó en México la inversión extranjera directa 29.5% respecto al mismo periodo de 2021. La inversión extranjera directa preliminar se ubica en 32.147.4 millones de dólares, lo que significa un aumento de casi 30% frente al 2021. Clima Para este día se prevén heladas y lluvias por el Frente Frío número 10. El Frente Frío continuará con características de estacionarios sobre el Golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión que se excederá sobre la península de Yucatán, lo que provocarán lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas, Tabasco, lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Campeche, además de lluvias fuertes en Yucatán y Quintana Roo. Ciudad de México En el marco de la semana por la eliminación de la violencia contra las mujeres, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respaldó la iniciativa de reforma a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que reconoce la violencia vicaria que es en la que se ejercen agresiones sobre los hijos para herir a la mujer. La mandataria local detalló que el gobierno capitalino trabaja con colectivos feministas y con mujeres que han sufrido violencia vicaria para establecer comunicación con la Fiscalía Capitalina y el Poder Judicial de la Ciudad de México. Información de los Estados La Fiscalía General de la República descartó la existencia de rastros de disparos de arma de fuego en el helicóptero del gobierno de Aguascalientes, en el cual perdió la vida el pasado 17 de noviembre, el secretario de Seguridad del Estado. El exgobernador de Hidalgo, Omar Fallad, advirtió que Alejandro Moreno y Carolina Villano, presidente y secretaria general del PRI, pretenden imponer a consejeros nacionales a modo para extender su periodo hasta 2024. Omar Fallad aseguró que no se irá del PRI, sino que luchará por el cambio en el partido. A ocho días de haber salido de su entidad en caravana, decenas de integrantes de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero, CETEC. Llegaron a la Ciudad de México este lunes y marcharan este martes hacia Palacio Nacional. Buscan la reinstalación de mesas de diálogo con el presidente López Obrador, así como estabilidad laboral con la basificación de trabajadores. La Secretaría de Salud de Durango dio a conocer este lunes el noveno fallecimiento por meningitis aséptica. El número de casos confirmados suma 58. La Secretaría de Salud Estatal, Ida Sema Condopadilla, dijo que en la semana revisarán la evolución del tratamiento que se ha estado aplicando a los pacientes, a quienes se les ha suministrado antimicótico durante más de ocho días. Internacional. El sismo de magnitud 5.6 que sacudió la ciudad de Sienhur, en Java Occidental, Indonesia, a una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, según el último reporte, se han verificado 268 muertes y 1,083 heridos y 151 personas siguen desaparecidas. El sospechoso de un tiroteo en un club nocturno, LGBTQ de Colorado, este fin de semana fue identificado como Anderson Lee, de 22 años, quien según la policía entró al Club Q en Colorado Springs e inmediatamente abrió fuego, matando a cinco personas e hirviendo al menos a otras 25. Este lunes, Anderson Lee fue acusado en la Corte del Cuarto Distrito Estatal de Colorado de cinco cargos de asesinato en primer grado y otros cinco de crímenes motivados por odio. El Parlamento Europeo se prepara para declarar a Rusia como estado promotor del terrorismo y como estado que usa medios terroristas, según señaló el eurodiputado Andrews Kuvelius, y lo confirmaron fuentes parlamentarias a Europa Press. Tecnología Twitter está desarrollando nuevos formatos de interacción entre usuarios, entre ellos las llamadas de voz y video encriptadas, según se ha informado a los empleados de la compañía en un encuentro organizado por Elon Musk, que desde su llegada al Consejo Directivo no han cesado las informaciones relacionadas sobre las nuevas características que Elon Musk ha planteado, entre ellas la encriptación de mensajes directos. Espectáculos La noche de este lunes se dio a conocer el fallecimiento del cantante cubano Pablo Milanés, quien se encontraba internado en un hospital de Madrid, en España, derivado de complicaciones por el cáncer que padecía. Pablo Milanés, uno de los integrantes más representativos de la nueva trova, falleció a los setenta y nueve años. Deportes La selección mexicana empató a cero goles con su similar de Polonia en su debut en el Mundial de Qatar 2022. El portero mexicano Paco Memo Ochoa se vistió de héroe al detener un tiro penal de Robert Lewandowski. México enfrentará a Argentina el próximo sábado, luego de que la Albi Celeste fuera derrotada por Arabia Saudita a dos goles a uno. Este lunes se vivió el Monday Night Football de la NFL en la Ciudad de México, en un partido jugado en el Estadio Azteca, donde los cuarenta y nueves de San Francisco derrotaron treinta y ocho diez a los cardenales de Arizona. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.